¡Uuuh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Ahora hemos recibido! Estamos yo en mi ocho días Esperando a vivir la chiquilla Estamos yo en el club como siempre Aún contento de ver la tristeza Y de eso se lo saco yo sin llorar Pero sin mamá, pero sin mamá Y me dejaste de buena persona Pero me cayó con un beso ¿A quién ser? Relamos sin negociar Un museo que no conoce la moral ¿A quién ser? Relamos sin negociar ¿A dónde te ocurriré muchas cosas más? ¿A quién ser? Relamos sin negociar Yo voy a volver a ser como siempre ¿A quién ser? Yo voy a volver a ser como siempre 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!